Ante la crisis empleo y protección social, es el lema de la manifestación que recorrió esta mañana Zaragoza. Cerca de 35.000 personas se echaron a la calle para protestar contra los expedientes de regulación de empleo convocados por comisiones y UGT. Entre ellos, afectados como los 2.000 trabajadores de la planta de General Motors en Figueroelas y gente preocupada por la crisis económica. Por todos los seres que están permitiendo la administración, sin ton y son, aprobar y que el único que sale perjudicado es el trabajador. Pues apoyarla, si hay que apoyarla para lo que sea, para que no, para que se arregle esto, a ver si se arregle esto de una vez. Porque estamos en una crisis muy profunda, en donde es una crisis también de ideas, es una crisis en estos momentos que afecta a toda la sociedad y lo que queremos saber y decir claramente es que los trabajadores y las trabajadoras somos los primeros paganos de esta situación. En Aragón, entre 2008 y hasta hoy, se han presentado 349 expedientes de regulación de empleo, de extinción o de suspensión, que han afectado a unos 25.000 trabajadores, según los sindicatos.